¡Esto es el mundo del mundo! Hola amigos, soy Davi Gaviota. Hoy les muestro las cartas del tarot que pedí a nuestros ángeles y arcángeles para la tirada de año nuevo del 2021. Nos salieron estas que les muestro. Tres de espadas, nueve de copas y reina de bastos. Muy buenas cartas a mi parecer. El tres de espada, aunque iniciamos con espada, esto indica periodos de gran actividad tanto emocional, física y mental. Real significa unión de dos o más personas para proyectos futuros que ahora se encuentran suspendidos y que abrirán con todo el éxito para el próximo ciclo. Todas las ausencias, despedidas, demoras, divisiones, rupturas, depresiones, separaciones, se acaban con el nuevo ciclo que se aproxima amigos. El nueve de copas gira alrededor de las emociones. Esto es bueno porque aflora todo lo bueno de los seres humanos en base al amor. Es un periodo de armonía y balance. Gira en la felicidad a todos los niveles. Podría ser empresarial, que se abra exitosamente caminos. Esta baraja representa concordia, contento, victoria, éxito, armonía, satisfacción y ventaja. Reina de bastos. Si sale en bastos de una tirada, es que se está gestando algo muy importante por venir. La reina de bastos está asociada con el signo de Leo. Así que mis leoncitos, albricias, albricias para este signo y sus ascendentes lunares. Pero recordemos que esta es una tirada general para todos los signos. El énfasis está relacionado en las relaciones familiares y asuntos económicos. Esta mujer puede traernos éxito en los negocios y en las acciones positivas que emprendamos. Esta baraja representa una mujer amigable, pura, amorosa, honorable y el éxito en los negocios y en los logros materiales está garantizado. Por tal motivo, esta tirada recomienda aprovechar al máximo esta temporada tan positiva que se aproxima. Como yo siempre digo, chúpale la médula a la vida, amigos. Y por último, finalizo con un consejo de Osho. La vida es aquí y ahora. La vida no te está esperando en ninguna parte. Te está sucediendo. No se encuentra en el futuro como una meta que has de alcanzar. Está aquí y ahora. En este mismo momento, en tu respirar, en la circulación de tu sangre, en el latir de tu corazón, cualquier cosa que sea en esta vida y te pones a buscar significado en otra parte, te la perderás. Soy Gaby Gaby, amigas, hasta la próxima. Háganme saber si les gusta esta sección. Denle dedito arriba y suscríbanse, porfa. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Esto fue el Bunker del Huerga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!